Música Bueno pues bien, esta cajita de té la vamos a transformar en algo para decorarlo, para utilizarla para lo que vienen siendo los sacapuntas y los borradores, ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar todo lo que tiene la cajita y vamos a empezar a reforzarla, para reforzarla es, lo primero que voy a hacer es que voy a cortar un pedacito de foamy para la parte de atrás y la parte de adentro de lo que viene siendo nuestra cajita, esto va a ayudar a reforzar lo que es la caja. Y en la parte de adentro la vamos a colocar aquí, ok? Vamos a colocar aquí nuestro fieltro, yo voy a utilizar silicón Muy bien, ya está. Entonces yo voy a seguir utilizando estas, ustedes pueden utilizar cinta o más este... Industrial o pueden utilizar stickers o lo que tengan o diurex, en este caso yo voy a utilizar estas porque quiero reutilizarlas, esto solamente va a ser para rellenar, para fortalecer la cajita, ok? Ok? Bueno, pues bien, ya la forramos totalmente por dentro, por fuera y esto hace que sea más resistente la caja, de hecho está más resistente. Bueno, una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es que la vamos a decorar. Yo voy a utilizar este listón, que es el que le voy a poner a todo alrededor aquí. Le voy a dejar lo que son las letras, ok? Las orillas sí les recomiendo que les pongan para que no se vayan a despegar con facilidad. En la parte de abajo yo le voy a poner, vamos a agarrar un pedacito de fieltro y lo vamos a pegar en la parte de abajo. ¿Viste con qué fin? Con el fin de que aguante un poquito más, nos va a durar bastante esta cajita, así que vamos a hacer lo posible. De que a la hora de que nosotros la pongamos en algún lado, o sea, no se raspe, no se gaste. Y ustedes saben que a veces las cosas de papel, entre más las usa uno, más se desgastan. Entonces esto nos va a durar bastante, ok? Con esto. Ahora en la parte de arriba, los papelitos que he utilizado en otros proyectos, entonces voy a utilizarlos. No les da miedo utilizar el silicón. El silicón pega muy bien. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora lo que vamos a poner es un poco de color. Yo voy con una crayola, vamos a ponerle alrededor, como marcarle, así. Como si fuera scrapbook, dijéramos, vamos a entintar. Aquí le vamos a poner todo el contorno. Este, para que no se pierdan donde está la entrada, pueden ponerle aquí, en este caso yo le voy a poner un moñito. Me gusta este moñito aquí. Entonces, voy a ponerle silicón. Lo vamos a pegar aquí. Y aquí ya sabemos que es donde vamos a abrir nuestra cajita. Yo le voy a poner más colores. Son crayolas comunes. Entonces así voy a colorear todas, para que ahorita vean cómo queda. Pues bien, ya lo único que voy a hacer es ponerle un poco de decoración. Como aquí le puse unos hilos, un hilo con nudos, unas estrellitas, piedrería, brillositos, brillos, perdón. O también le pueden poner glitter o lo que ustedes quieran. En este caso a mí me gustó mucho poner estas piedritas que las compré. Que me salieron muy económicas. Y las voy a aprovechar. Y donde quiera que vean mis proyectos, pues voy a tratar de ponerle brillitos. Porque me gusta ese brillito que les da. Así que bueno, esta es la cajita. Así es como queda nuestra cajita. Ya nada más le está a poner todas nuestras cosas que queremos guardar en esta pequeña cajita. Como sacapuntas, colores, crayolas. O esos lapicitos que a veces tenemos que todavía sirven y no sabemos dónde guardarlos. Pues esta es una cajita que nos puede servir bastante. Así que sin más, no olviden suscribirse, comentar, calificar y compartir a los demás. Así que sin más, nos vemos en la próxima y que pasen un excelente día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!